Acompáñame al año 1985 para ver músculos, bigotes, muchos bigotes, dictadores latinos que no saben hablar español, gente haciendo de Schwarzenegger que no se parece a Schwarzenegger, descuento en explosiones y una infinidad de tiros que tienen prohibido por decreto físico planetario hacer impacto en el protagonista. Sí, acompáñame a ver Comando, la masacre de los bigotudos latinos comunistas. Ya sé lo que estás pensando, Comando, vaya chiste. ¡Hechos! Esta película fue producida por Joel Silver, la mente maestra detrás de incontables éxitos. Esta película fue dirigida por Mark Lester, quien tiene en su haber clase de 1999 y otras joyas deformes. Esta película cuenta con Arnold Schwarzenegger en su pico de hombría mágica austríaca explosiva. Esta película fue escrita por Steven de Sousa, guionista de 48 horas, The Running Man y Duro de Matar. Ok, sí, dirigió Street Fighter, pero... Comando es una clase abierta de guión para escritores de acción. Una historia general tan simple como 2 más 2, acompañada de pequeñas misiones que hacen avanzar la trama. Y como el género manda, si pensás 2 segundos no tiene un gramo de sentido. Pero antes de que arranquemos, te podría tentar con suscribirte, darle like, comentar, comprarte una remera del canal, seguirme en Instagram o fijarte en la descripción, los distintos modos de echarme una mano que tengo disponibles. ¡Gracias! La peli comienza con un camión de residuos a plena luz del día y este mamerto trifásico sacando la basura. Los recolectores son este muchacho con gorro guerrillero y habano, junto a este otro que tiene la cara cubierta y un reloj pulsera de lujo. Sí, cero sospechoso. Cuestión que agarran un par de buzis y lo ponen a bailar la cumbia perforadora. ¿Cómo supieron que el tipo iba a escucharlo desde su casa, iba a salir y que además ningún otro vecino iba a querer sacar la basura? Misterio municipal. Dejan las armas y se van. El problema va a ser cuando pasen en Navidad mangueando con estampitas casa por casa. Ojalá no lo reconozcan. Al plano siguiente, para confirmar el sueño americano, nuestro recolector de residuos se quiere comprar un Kailak. Si te suena la cara es porque lo viste como aliado de Arnold el Depredador. Enseguida accede a un plan Sebel. Sebel odio que le tenía a este tipo porque lo atropella y sale picando. La peli nunca lo dice pero yo asumo que todos estos eventos están sucediendo durante una huelga policial. Ahora conocemos a esta cruza entre Creed de The Office, Berugo Carambula y Freddie Mercury. Su nombre es Bennett. Sí, como el Balín. Ahí mismo está el matón que más a pecho se ganó el sueldo de su vida y el Balín Bennett lo mira. No sé, acá hay pitofel cerrado. Berugo sale con su botecito y huele al carajo. Estamos en el bosque, suena música épica. Nos invaden unos planos de músculos aceitados que ponen mi orientación en jaque. Es Arnold que lo mandaron a comprar una bolsa de carbón y respondió. ¿Carbón? Los verdaderos hombres talan un ciprés de dos siglos para el asado. A lo lejos vemos su casa. Él está en cuero, es verano y sale humo por las tres chimeneas. O está haciendo tres guisos en tres ambientes distintos o se le está incendiando el rancho. Papeta después Arnold corta madera con más facilidad que vos deformando un pedazo de queso por salud. Suena un saxo sexy y lo distrae. Alguien aprovecha para acecharlos pero Arnold mete hacha retrovisora y desactiva la amenaza. Es su hija, nunca sabrá lo cerca que estuvo de que le fracturen el cuello en tres partes. La hija es interpretada por Alisa Melano, quien más tarde tendría su papel consagratorio en Doble Dragon, película reseñada por este canal y por la cual ganó un Oscar. Dato de color, ¿sabías que Alisa comparte nombre con su madre Ana, una doctora prestigiosa? Sí, la famosa proctóloga Ana Alisa Melano. En fin, arranca un montaje donde muestran que son americanos infelices. Se dan a probar sus helados que claramente son del mismo gusto. Hacen una clase de zumba y le dan cianuro a Pintita, un cervatillo que se va a comer esta noche con puré de batata. Al rato Arnold se sienta a desayunar sangre de sus enemigos, pero llega un helicóptero a hinchar las pelotas como testigo de Jehová un domingo por la mañana. Es el coronel Trout Van Aos junto a este par de soldados más perdidos que Spiderman en la pampa. Arnold, el ninja alpino, le saca la pistola a Trout Van Aos, quien le cuenta cómo están matando a sus excompañeros de aventuras golpistas en Latinoamérica. Como solución le deja a estos dos palurdos cuyas muertes en los próximos 5 minutos pagan 1 con 10. Al parecer el guionista tenía clase de taekwondo porque ahí mismo y con el helicóptero aún a la vista, aparecen los malos que inmediatamente matan a Miguel, hieren a Hugo y le pifian por centímetros a Arnold. Eh, no te quiero spoilear, pero los villanos intentan secuestrar a la hija de Arnold para que el héroe comande un golpe de estado a favor de ellos. ¿Por qué carajo entonces le están disparando? Misterio. Arnold revela que sintió venir a los marxistas por el olor, cosa que si visitaste alguna vez una facultad de filosofía y letras, sabés que es probable. Para el pueblo lo que dé el pueblo. Bueno, los malos se van a tomar un café y Arnold aprovecha para salir a armarse. De vuelta en casa, Hugo aprendió a escupir por la tráquea y Arnold observa cómo un auto se lleva a su hija, mientras este, que parece más entrenador de papi fútbol que mercenario, le dice que debe cooperar si quiere ver a la niña. Arnold se auto-homenajea. Wrong. Y tras insertarle un recuerdo de plomo, sale para intentar interceptar a los malosos que le jodieron el cigüeñal, y decide lanzar su camioneta sin frenos barranca abajo. La cual tiene este cable remolcador que le puso la producción, pero Arnold le chupa tres bíceps. La camioneta erra el golpe, por suerte, porque podría haber matado a su hija, a él y a dos puestos de productos regionales. Arnaldo es reducido y Shyamalan mediante aparece el balín que sigue vivo. ¿Sabe Dios cómo carajo zafó de la explosión? Resulta que es un ex compañero y quedó re ardido con Arnold. Pero Hugo le dispara con un disco de Coldplay y finalmente captura a Schwarzenegger. Más tarde se despierta rodeado por Neil deGrasse Tyson versión chulo, el abogado de los locos Adams haciendo de dictador latino que no puede ni pronunciar Velázquez. President Velázquez. Y esta cruza entre los manos del Eternauta, la Máscara 2 y el Cuchu Cambiazo, que es el loquito de los Warriors. Y acá se llama Zully, un psicótico hermoso. Cuestión que el abogado de los locos Adams quiere derrocar al presidente democrático que Arnold le ayudó a poner en su país. Porque, claro, eso es lo que hace la CIA. De poner dictadores para que florezca la democracia en el tercer mundo. Arnold se niega, pero le muestran a Paraliza Melano y acepta. ¿Por qué no contratar a cualquier otro asesino? La respuesta es simple. Para que ocurra la peli. Llegan al aeropuerto. Dejo este plano solo porque dice Aerolíneas Argentinas. ¡Muchachos! Hacen el check-in y Arnold los regala esta joya nether. El muchacho sube al avión reticente, como un juvenil que lo vendieron a la Liga Rusa sin preguntarle. Y la azafata es Tila, la de Masters of the Universe. Otra peli que podés creer también tengo disponible en mi maravilloso catálogo. Lo que son las casualidades. Arnold sabe que a Chulo de Grass le da miedo volar. Así que le enseña una técnica de relajación maxilar que aprendió en el arte de vivir y lo deja echando la siesta reencarnadora. No te preocupes, mi amigo. Él es muy cansado. Tila le dice que debe volver a su asiento durante el despegue, pero Arnold logra violar todo protocolo gracias a sus poderes actorales. Soy Jassik. Enseguida se echa un cago para ordenar las ideas y baja a la bodega sin lavarse las manos donde accede al tren de aterrizaje. Por un segundo lo reemplaza a Christian Slater y en una movida muy actual el protagonista de la historia cambia de raza, aunque solo sea para este salto. Y sí, cae de 100 metros de altura a unos 300 kilómetros por hora contra 4 juncos y 27 centímetros de agua sin más consecuencia que mojarse las medias. Cuestión que ahora tiene 11 horas para rescatar a su hija antes de que se enteren de que no van el avión. Gracias a la huelga policial y militar, corre un rato por el medio de la pista sin ser detectado y reingresa al mismísimo aeropuerto donde, podés creer, entre miles de personas y lugares posibles se encuentra el cuchu de los barrios. Bueno, resulta que el cuchu de los barrios le está tirando los perros a esta piburria que al parecer es azafata y mientras el petiso se pone reje de Arnaldo el ninja austrohúngaro lo sigue. O sea, mírenlo, es indetectable. En nota parte para el director y guionista que a través del cuchu de los barrios quitan el foco de Arnold y permiten que la cámara abandone a Schwarzenegger para presentar a la piburria próximamente coprotagonista. Nada, es una transición del punto de vista bien lograda y bastante discreta. Punto para Lester y de Sousa. El cuchu de los barrios sigue en modo G de violeta y es rechazado por última vez. La cámara se queda con piburria y aparece el Raiden de Viena para decirle que entre al auto en silencio. Enseguida Arnold remodela el interior del vehículo y se lanza en persecución del cuchu. A todo esto va sentado normalmente. ¿Me explicas para qué carajo le arrancó el asiento? Un acto de mala leche muscular absoluta. Ah, ¿y vos qué mierda no llama a su jefe milico y le pide ayuda? Ich bin misterio. El cuchu de los barrios se va con esa belleza de Porsche 911 y en los planos generales maneja a Diana Ross. Y golpe Arnold se baja del auto y le deja a su lugar a Richard Gere que supongo andaba corto de efectivo y estamos en un shopping donde el cuchu de los barrios se junta con uno que le vende pasaporte. A Arnaldo le cuenta a la piburria lo que sucede y le pide que se busca al cuchu para hacerlo salir. Pues tengo que la piburria accede pero enseguida aplica un Judas y manda la cana contra nuestro héroe. Arnaldo le mete retiro voluntario a un par de gariteros. El cuchu de los barrios se aviva de lo que está pasando y corre a llamar a su jefe. Pero Schwarzenegger lo empieza a agitar como si fuera un paquete de clubes sociales en una expendedora trabada y luego lo lanza como una springle vencida mientras una horda de gariteros mal pagos lo rodean. Nuestro héroe se lo saca de encima como un grupo de porristas con poliomelitis. El cuchu de los barrios le dispara a este tipo. ¿Por qué? Lo recagó matando. Mirá, Arnold no estaba ni en cuadro. Un cana real tiene a Arnaldo en la mira pero piburria le asegura una pensión por discapacidad y trabajo de oficina. Schwarzenegger se cuelga de un globo que ya me digo cómo lo sostiene y se lanza a Lotarsal en busca del cuchu de los barrios. En medio del vuelo se transforma en Michael Myers. En un hecho completamente aislado el cuchu atropella a Tom Arnold y nuestro héroe comienza una nueva persecución. A todo esto la gente entra y sale con toda tranquilidad del moldo donde acaba de ocurrir un tiroteo y la piburria intercepta a Arnold porque cree en el bien y sabe que debe ayudar y porque dejó parapléjico a un rati. Piburria aporta un poco de alivio cómico con comentarios que no son cómicos. Arnold se pone a la par del cuchu que vacía un cargador a medio metro pero nuestros héroes llevan el escudo mágico llamado papel protagónico. El cuchu huelga, estos dos dobles mueren, huele una peluca y Arnold cacha al cuchu de las cachas, no te preocupes que lo que lo sostiene es este cable, le sustrabe una llave de hotel y entrega una nueva joya Negger. Arnold le empuja al Porsche tan fuerte que le hace chapa y pintura, mirá que lindo que quedó. A todo esto el abogado de los Adams llega con asimil a Melano. Mirá este extra petrificado, se tomó seis bolsas y le gritaron acción. Ándale. Ándale. Para Hollywood hay dos países de la hispana, España y este otro que va de Baja California a la tierra del fuego llamado Mexicania. Arnold y la piburria están en la habitación del hotel del cuchu y llega el chabón de depredador para merendarse un suplemento de vitamina A. Hay un par de tiros, repito la policía está en huelga, el muchacho de depredador atraviesa esta puerta para encontrar a una pareja filmando una Pornichelli. El tipo está adelante y la minurra atrás, así que me parece que lo estaban cinturongueando. Debe haber flasheado que se unían Arnold y su amigo a la acción y si le hizo néctar el tirapedos. En fin, Arnold mete un uppercut Van Helsing que deja al muchacho de depredador empalado por una estaca. ¿Se trataba acaso de un vampiro? Sí, yo creo que sí. Gracias a la huelga policial, Arnold y la piburria se ponen a revisar el auto del vampiro, donde encuentran la boleta de un hangar privado que justo la piba conoce porque justo está tomando lecciones de vuelo. Es justo. Arnold vulnera la sofisticada seguridad del hangar y se infiltran las instalaciones. Evulando al depredador que más tarde enfrentaría. El ninja de la pampa viene a esa camina sin ser detectado. Posta, el guión dice que acá aparece Schwarzenegger pero yo no lo veo. Si vos lo encontrás, decime. Arnold ingresa a una oficina y se encuentra con Mario. Sí, el que pierde una muela y termina en el armario. Tras chequear una guía, Philcar encuentra una isla que asume es donde tienen a su hija. Ojalá el guionista y la suerte estén de su lado. Pero antes de ir necesita abastecerse. Allí que planea invadir esta tienda de excedente militar y tiene la suerte de encontrar en la puerta una excavadora con las llaves puestas. El orto que tiene, ¿no? Arnold ingresa a las instalaciones aprovechando la huelga y se descontrola como si le hubieran depositado el aguinaldo dos veces. Encuentra un panel secreto donde el dueño guarda su colección de cartas Magic y lamentablemente en ese instante la policía arregla con el municipio y se acaba la huelga. Enseguida se lo llevan, sin esposar por algún motivo, y vemos que faltan 5 horas para que ejecuten a su hija. Me pregunto qué sucederá cuando Mario se despierte y avise que Arnold anda suelto. Tal vez se copa y no dice nada. En fin. Arnold pide que llamen al coronel Trautmanados para que explique todo. Y lo hubieras llamado vos, Pancho, antes de mandarte solo. Entonces aparece la piburria que en 24 horas le fue más fiel a Arnold que tu novia vos en 6 años y que a todo esto aparentemente se fue antes de la armería y zafó de la policía. La azafata pela un lanzamisiles y destroza el puesto de Don Osvaldo. Un diariero sin aportes que dos semanas después se vería reducido la indigencia. En el tiro siguiente y con el arma al derecho, vuela la mierda el móvil policial, sabiendo que Arnold es inmortal y efectivamente la esperanza austríaca emerge del humo apenas con una remera para llevar a la modista. El prontuario de la piburria asciende a dos policías asesinados, uno en silla de ruedas, asalto y robo de armas, detonación de explosivos en la vía pública y cómplice en doble homicidio. Mameta más tarde secuestra en un hidroplano pero son atacados por estos insuficientes psiquiátricos que disparan balas al cielo supongo ya que ninguna impacta en ningún lado. Arnold se une a la competencia de quien hace más ruido sin lastimar a nadie hasta que las leyes de la probabilidad se hinchan a las pelotas y alguien se come un tiro. Piburria logra pilotear el avión porque tomó clases y es azafata. Es como que estés trabajando en el buffet de un hospital y estés cursando el CBC, entonces podés ser cirujano. La nave es interceptada por la fuerza aérea y el operador es Bill Paxton, quien ya había sido asesinado por Arnold en Terminator y sería amenazado en True Life. Re tóxica la relación muchacho. En la piburria decide volar pegada al mar para evitar el radar y lo logra. ¡Fa! ¿Qué carajo hacés laburando como auxiliar cuando podrías estar piloteando un Boeing con los ojos cerrados? A todo esto palilla en el ano, desarmó un picaporte e intenta escapar. Tras un aterrizaje perfecto, Arnold el Adonis desintegrador de Peleles desembarca y se prepara con un bellísimo montaje de planos cortos que termina con la revelación del hombre perfecto, el padre de familia, musculoso y con suficientes armas como para tomar Surinam. En ese mismo instante está llegando el avión a Valverde en Latinoamérica que para Hollywood es básicamente una versión del stage de Blanca. Estos dos faloperos que parecen percusionistas de Santana sin laburo se enteran de que el chulo de grasa ha muerto y pasan la noticia al abogado de los Adams. A todo esto Arnold le inspecciona la escena con sus binoculares y a partir ahora hay una sola regla. Si tiene bigote, que le sangre locote. Arrancamos curándole la pancreatitis a Leopoldo Jacinto Luzque, luego la liga al cantante de Kulan de Gang, en cheguida le hace muestra gratis de Tramontina a estos dos y corona con cirugía de tórax a distancia para este palurgo. Le disparan. Pero el director avisó que tienen a errar y Arnold responde con su rifle cuartetizador. Se caen dos más, víctimas de un ACV telepático conjunto y repentino. Arnold activa unas bombas y pierden la vida a este par de maniquíes. A todo esto el balín se da cuenta que Caricia Nerano escapó y cabecea un panet. Arnold Luzza lanza misiles contra este grupo de turistas que iba a la playa y luego abre la puerta. El héroe se aproxima a la casa que está rodeada por un magnífico trabajo de jardinería. Podés pasar una regla por esa grama baiana. Un aplauso para el jardinero. Enseguida lanza unas granadas que activan estos trampolines. Arnold atraviesa un huerto y se mete en un cobertizo para enterarse que le han herido el costado. Por supuesto, es una referencia al huerto de Getsemaní, donde Jesús robó para que se acabara el suplicio. Y el director empareja a Arnold con Cristo, mostrando esta herida en su lado. Lo cagan a tiro, pero Arnold le empieza a meter descuentos en ferretería y se carga el grupo entero. Llega a un techo, le mete rayo cuartetizador a otro bigotudo. Y a todo esto el balín, Bennett persigue a su hija por un sótano vaporoso. Arnold ingresa al domicilio. Este le quiere hacer el chiste y asustarlo, pero Arnold no entiende y pierde la vida. Aparece el abogado de los andas, pero no puede hacerle daño porque Arnold está protegido por estos crisanteos. Lo persigue hasta el living donde acaba la cuestión con un par de escopetazos. Fin del mandato. No hay reelección para ti, cerdo. Arnold se transforma a la mujer biónica y escucha un grito de su hija a 0.3 decibeles. Tapiza melano es capturada por el balín que siendo antagonista principal tiene permitido acertar al hombro de Arnold. Todo está perdido, pero Schwarzenegger, paisano de Freud, le mete mambo psicológico al balín para que luchen cuerpo a cuerpo. Esto le causa unos extraños orgasmos a Berugo que decide pelear cuchillo contra cuchillo. Esco piensa la lucha. Bennett mete un corte muy útil si pensás marinar un matambre y Arnold responde con un corte de Ben Acemo. Atraviesa de una puerta que los transforma en Bruce Willis y Rolando Hangley. Luchan como delegados de la Unión Obrera Metalúrgica. Bennett agarra una UCI que había ahí. ¿Y abre fuego a Bennett? No, por supuesto que no. Se pone a hablar mientras Arnold le prende un caño de la pared y lo atraviesa regalándonos otra joya negra. A little some steam Bennett. Y finalmente se reúne con su hija y llegan a los milicos. Ah, ¿te imaginás si les hubiera pedido ayuda al principio? En fin, se encuentra con el coronel Trautmanaut que con su silencio probador lo exonera in situ del asesinato en masa cometido y los 700 delitos causados por él y su amiga durante las últimas 24 horas. Se ha hecho justicia. Bueno, su hija se encuentra con un hidroplano y una mina que en su puta vida vio abrazándola. O sea, no entiendo un choto, pero está viva. Y la familia tipo austríaca retorna... No sé a dónde. Y supongo que verán seguir volando bajo. O tal vez ya no. De Sousa se quedó sin resma y yo sin ganas de adivinar. ¿Te gustó el video? ¿Estás pensando en tomar clases de vuelo? Suscribite, dale like, seguíme en Instagram y afeítate el bigote. Te lo mando a Arnold. ¡See ya!